Canal 13, Bien Nuestro. Invitamos a vos a que te comuniques con nosotros, lo podés hacer con las líneas tradicionales, los medios de comunicación tradicionales, que es el teléfono al 4422 073 y al 4424 187. Este es el año de la juventud acá en San Luis y vamos a estar hablando de justamente la juventud. Entonces nuestro hashtag en las redes sociales es 2017 año de la juventud. También podés participar con nosotros en nuestra fanpage de San Luis Televisión, obviamente en Facebook, para desarrollar, realizar todas las preguntas que creas pertinentes, realizarle a la secretaria de juventud, Eugenia Catalfamo, que nos acompaña una vez más en este programa. Gracias, Eugenia, por estar con nosotros. Hola, Seban, ¿cómo va? Bueno, les decía que vamos a estar hablando de temas muy interesantes para la juventud de San Luis, que son, por ejemplo, las becas que se van a comenzar a entregar dentro de muy poquitito y también el boleto universitario, boleto gratuito universitario, ¿no? Sí, exactamente. Después de hace ya un mes y pico que estamos en la secretaria de la juventud, nos hemos encargado de recorrer toda la provincia y brindar información respecto de las becas para jóvenes puntanos, que le hemos dado el nombre de Soñamos junto a vos. Estas becas, bueno, están destinadas a chicos entre 18 a 30 años de edad que no posean trabajo y que residan en la provincia. Perdón, me voy a tomar el atrevimiento de interrumpir a la secretaria de la juventud. No se me adelante porque son tantos temas que vamos a estar charlando en la próxima hora. Y hoy estuviste acá en el canal a la mañana y fue muy exitosa la participación de la gente por WhatsApp. Así que vamos a dejar nuestros números telefónicos, este es el WhatsApp, para que también puedas hacer la pregunta que creas pertinente, que se le pueda, le vamos a transmitir las preguntas tuyas acá a la secretaria que viene con parte del equipo, porque vamos a hablar también del campamento en la laguna de Guanacache. Esto con Fernanda Espinosa, que ella es la jefa del programa Activismo y Entorno. Gracias por estar con nosotros. Usted no es la ministra de Educación, ¿no? No, parecido. Ah, bien, bien, bien. Bueno, vamos a estar hablando de este campamento que se desarrolló la semana pasada. La semana pasada. Bien, una actividad muy linda. Más de 200 chicos que participaron. Cerca de, un poquito más de 200 chicos, una actividad, la verdad que como primer acercamiento con los chicos en esta experiencia, sumamente gratificante para todos y bueno, ahora apostamos a más. Bien, bueno, el chiste es porque Fernanda es la hermana de la flamante ministra de Educación que el viernes pasado asumió esta cartera del gobierno de San Luis y nos debe una visita. Yo quiero hacer una entrevista a fondo con Natalia acá y tiene que ser antes que se case, no sé cuándo se casa Natalia. El 4 de noviembre. Pero bueno, esperemos que venga antes, así charlamos y todo, porque si no después va a ser complicado. Hay que pedirle permiso al marido y eso. Vamos a hablar también acá con Adriel Cabello, que Adriel es el jefe del programa Conocimiento e Ideas, porque, bueno, las becas van a comenzar a entregarse, a presentarse los proyectos dentro de poquito. Vamos a compartir en el programa de hoy el cronograma de los lugares donde se pueden acercar los jóvenes a presentar los proyectos. Todo esto en la próxima hora. Así que el WhatsApp queda acá para que esté caliente, para que vos mandes tu pregunta a Adriel, a Joana, a Fernanda, a la Secretaria de la Juventud. Bueno, nombraba a Joana. Adriel, gracias por estar con nosotros. Te dejo muy brevemente que nos digas un poquito cómo se viene desarrollando tu trabajo en la Secretaría. Buenas noches. Bueno, estamos abordando estos tres ejes fundamentales, que es el transporte interurbano, como bien decía Eugenia, el plan de becas soñamos junto a vos, y, bueno, ahora manejalo vos, un nuevo plan que se viene para los chicos de los colegios secundarios, que seguramente vamos a ir un poquito más a fondo con los detalles. Tiene premios muy interesantes, también le decimos a los chicos que estén atentos. Buenísimo. Y la chica del destornillador, Joana Sosa, le va a quedar ese título de acá, de la eternidad, ¿no? Joana, gracias por estar con nosotros. Joana es la jefa del programa Tierra y Techo. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas noches. Y la verdad que venimos con un montón de ideas. Gracias, déjame sumarle a lo que recién dijo mi compañero Adriel. También tenemos otra propuesta para hacerles, que es la obra social para los jóvenes universitarios. Así que, bueno, a lo largo de esta obra, como vos decís, te vamos a comentar un poco más de todas estas iniciativas que tenemos para los universitarios, que se viene con todo. Buenísimo. Se viene con todo este programa, así que invitamos a que participes. Comunicate con nosotros, 4424-187-4422-073 para llamar, para dejar tus mensajes. Ya están las líneas abiertas para que participes en la próxima hora. El WhatsApp también está disponible para que dejes tu mensaje para las preguntas aquí, para los distintos funcionarios de la Secretaría de la Juventud, que están abiertos para responder todas las consultas que vos hagas. Y también, obviamente, en Twitter y en Facebook con el hashtag 2017AñoDeLaJuventud. Nombrábamos brevemente lo que sucedió en Lagunas de Guanacache. ¿Querés saber cómo fue, cómo se desarrolló este campamento que estuvo presente la Secretaría, todo el equipo de la Secretaría y más de 200 chicos? Bueno, arrancamos con este video y cuando volvemos lo analizamos en profundidad. ¡Gracias! 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 Y que tu mirada levantaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. ¡Vamos! ¡Vamos! Así como esa antorcha, así como esa fogata, más o menos está el WhatsApp en este momento, porque muchos jóvenes están participando, realizando sus preguntas. Cuando dije antorcha me acordé del Diego, pero bueno, es en otro contexto, ¿no? Pero bueno, vamos a estar hablando del programa de hoy, del campamento que se desarrolló, ahí veíamos ese video, del boleto estudiantil y también de las becas. Así que invitamos a que participes, te comuniques con nosotros en estas líneas de comunicación tradicionales. El WhatsApp, que lo tenemos ahí para que participes. Muchas de las preguntas se están desarrollando en este momento en el WhatsApp. Ahí lo tenés en pantalla. Dejanos tu pregunta. Ahí vemos, ¿eh? Vamos a leer algunos ahora de la gente que está participando. Hola, buenas noches. Quería saber, porque tengo un proyecto de área de deporte, quería saber si no consigo un lugar físico. ¿Ustedes podrían facilitar algún lugar? Gracias. Es de patinaje artístico. Nos preguntan. Ya vamos a ir con todas las respuestas. Ahora estamos viendo porque esto es televisión verdad. Esto pasó ahora, en estos minutitos. Hola, con respecto. Hola, buenas noches. Quería... Bueno, déjame por favor uno. Bueno, hola, con respecto a los proyectos. Si cobrabas la beca al mérito y este mes dejaste de cobrar, ¿se puede anotar con algún proyecto? Otra de las preguntas. Hola, buenas noches. Quisiera saber si se podría hacer peluquería para la comunidad gratis como proyecto. Hola, buenas noches. Soy Claudia de Villa Mercedes. Quería saber cómo tengo que hacer para anotarme. ¿Dónde hay que hacer para anotarse también? Bueno, son algunas de las preguntas. Vamos en el programa esta noche a llenar una de las planillas, la planilla que tenés que presentar con el proyecto, que la podés descargar de la página web de la secretaría, que es www.juventud.gov.ar. Ahí entras y podés tener más información sobre el proyecto de becas. Por ejemplo, la pregunta esta que tengo ahora ahí, dame un clic, ¿dónde se imprime el papel que hay que presentar? El papel del proyecto. Bueno, ahí te la estaba respondiendo. En www.juventud.gov.ar podés descargar el formulario. Lo que vamos a hacer hoy acá con la secretaria y lo... Ah, ¿me dicen que está mal la página que estoy diciendo? www.juventud.sanluis.gov.ar. Ah, perdón, está bien, perdón. Entonces, www.juventud.sanluis.gov.ar es la página web para que ingreses y puedas descargar el formulario. Algunas de las preguntas están llegando en este momento en vivo, acá en Canal 13, en este programa que estamos destinando a la Secretaría de la Juventud, con Eugenia, con parte del equipo de ella. Vamos a estar charlando de esto, vamos a responder todas las preguntas que vos hagas, pero bueno, quiero hablar un poquito de lo que fue este primer campamento de la juventud que se desarrolló en las lagunas de Guanacache, la tenemos a Fernanda. Fernanda, contanos cómo se desarrolló este campamento, cuáles eran las actividades, cuál fue la finalidad en general de desarrollar este primer campamento de la juventud. Sabemos que el gobierno de San Luis ya hace más de 10 años lleva acciones tendientes al cuidado del medio ambiente y el encargado en este caso siempre es el Ministerio del Medio Ambiente de ejecutarlas y así también de concientizar a los jóvenes en las distintas escuelas. La Secretaría de la Juventud lo que se ha propuesto es llevar adelante la parte del activismo de los jóvenes, ya con los estudios a nivel secundario abarcados de las distintas disciplinas, que pueden empezar a ponerlo en práctica. Así es que surge el campamento, es un sueño del gobernador que nos transmitió a nosotros y que nosotros soñamos junto a él también, y lo llevamos adelante para poder acercar a los chicos a un entorno natural como es Guanacache, que ellos puedan vivir su experiencia y forestar nada más ni nada menos que 4.000 árboles, que es lo que se plantó en estos dos días, fue en Guanacache, nos acompañaron las escuelas Puertas del Sol, la Bazán y la Rosenda Quiroga de la Punta, son tres escuelas en orientaciones naturales y bueno, ya con un acercamiento a la Secretaría bastante significativo, es por eso que seguimos acompañando e invitándolos a ellas en estas oportunidades, pero obviamente estarán abiertas las invitaciones para todas las escuelas de la provincia que quieran participar. ¿Y cómo fueron las actividades que se desarrollaron? Vimos algunas durante el día, a la noche también, bueno, el fogón. Contanos qué son esas luces, el significado de las luces verdes, que se veían ahí muy lindas en el compilado que les mostramos recién. Los chicos llegaron a las 9 y media de la mañana más o menos, ahí recibieron capacitaciones en bosque nativa, en el sitio Ramsar, y en técnicas de forestación. Después del almuerzo fuimos a la zona de forestación, ahí plantaron los primeros 2.000 ejemplares de especies nativas, y luego ya regresamos a la Isla de Servicio, que es donde estábamos hospedados. Se bañaron, jugaron un poco con los profes de gimnasia, y estuvo la visita del Cinemóvil y también del Parque Astronómico para que los chicos puedan contemplar el cielo. Y a la noche después de la cena hubo una sorpresa que encabezaba la ministra Catalfamo y el ministro Moleker, que tiene que ver con la campaña mundial de concientización, donde los principales países reafirman su compromiso al Acuerdo de París, sabiendo que Estados Unidos lo ha abandonado. Entonces los países que conforman la comunidad internacional y que ya han ratificado el Acuerdo de París, por un lado reafirman y por el otro rechazan la salida de Estados Unidos, iluminando sus edificios más emblemáticos con luminaria verde. Acá en San Luis se hizo con el hito del Bicentenario. San Luis en estas cosas no se queda atrás nunca, se iluminó el hito del Bicentenario, se iluminó el Hotel Potrero de los Funes, y nosotros con la juventud también hicimos el reclamo de los jóvenes, por un lado la reafirmación, por otro lado el reclamo, en el único sitio internacional que tiene la provincia de San Luis, reconocido por una convención internacional, que es la de Humedales. Por eso es que los chicos los llevamos a la noche, ellos hicieron su protesta y al mismo tiempo recibieron también la explicación de lo que se estaba llevando adelante a cargo de los dos ministros. Bien, y también actividades propiamente de un campamento, como veíamos ahí el fogón, la guitarra, cantando los temas de moda, Eugenia. Sí, la verdad es que fue muy divertido también esa parte, o sea, los chicos además de vivir dos jornadas plenas de concientización en el medio ambiente, en el cuidado del medio ambiente, también pudieron disfrutar, divertirse, compartir momentos entre ellos, en un año tan trascendental para ellos que es el último año del secundario, un momento donde ellos saben perfectamente que es el último tiempo donde ellos van a estar juntos. Y bueno, a través del fogón lo que quisimos hacer, de hecho Pablo, que es uno de los chicos que trabaja con nosotros, está en el área de cultura, les dio como un mensaje de este último año, de la importancia de los amigos, de la importancia de tenerse cerca. Entonces fue un momento, la verdad, muy lindo, y bueno, ellos lo vivieron, creemos que muy bien, porque se pusieron a cantar, tocaron la guitarra con otro de los chicos que también formó parte de la Secretaría, estuvo muy lindo todo. Bien, ¿y hubo una capacitación previa para el trabajo de la plantación? Sí. ¿Eso se desarrolló dentro de los dos días o fue previa? En la mañana, cuando ellos llegan, reciben tres capacitaciones a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, Bosque Nativos, sitio Ramsar, para que ellos entiendan qué es Guanacache, dónde están situados, por qué no nos alojábamos en carpas en Guanacache, por qué no nos alojábamos en la isla de Servicio, toda la normativa que cuide ese sitio. Y también en técnicas de forestación, si bien ellos habían estudiado germinación y algunos otros detalles en el secundario, no habían tenido la oportunidad de forestar. Entonces el equipo de la cuadrilla de forestación del gobierno de San Luis les dio esta capacitación para que cuando ellos vayan a terreno, ya por lo menos en términos de técnicas lo tengan. Cuando les tocó hacer la forestación de 2.000 árboles, que fue 2.000 árboles un día, 2.000 árboles al otro día, la verdad que se acomodaron bien y ahí lo vivieron, se apropiaron. Ya cualquier de esos chicos que vaya para Mendoza o que cruce por la puerta de la isla de Saguadero, se va a acordar que tiene sus arbolitas, algunos le ponían nombres, lo vivieron muy a pleno. Hablando de ponerle nombres, bueno, adoptarlos, ponerle un nombre, ¿qué especies son las que se plantaron? Se plantaron mucho guaribay, tuscas, algarrobos, espinillos, fueron todas las especies nativas que en este momento estaban aptas en el biuro provincial, aptas para ser trasplantadas. Y bueno, ese fue el stock que se utilizó en esta forestación. Bárbaro. ¿Se está pensando ya en el segundo acampamento? ¿Se sabe más o menos una fecha tentativa? ¿Vamos a esperar que pase un poquito el frío? Sí, en realidad ya estamos pensando en los próximos campamentos, queremos realizarlo en la cuenca del Morro. Estamos viendo cuándo lo vamos a realizar, no tenemos una fecha todavía, pero bueno, la idea también es poder llevar a más chicos, intentar que otras escuelas se sumen a esto, que los chicos por ahí de otros departamentos también tengan la posibilidad de participar, y de jóvenes en general, por ahí no solamente de las escuelas secundarias, sino también chicos que estén en la universidad o que sean jóvenes en general, que tengan ganas de participar de estos encuentros. Buenísimo. Vamos con las preguntas ya de la gente que está, de los jóvenes que nos están escribiendo en el WhatsApp. Seguimos, vamos a intentar responder algunas de ellas. Buenas noches, quería saber, porque tengo un proyecto de área de deporte, quería saber si no consigo el lugar físico, ¿ustedes podrían facilitar algún lugar? Gracias. Es de patinaje artístico, una de las preguntas. ¿Empezamos a responder ahora? O lo dejamos para el... Vamos a empezar a responder ahora, así que no sé si aquí alguno de ustedes que quiera aportar información con este tema. Es un proyecto de deporte, si no se consigue el lugar físico, ¿ustedes podrían facilitar algún lugar? O sugerirle, o bueno, ¿se gestiona el tema este? Es sobre patinaje artístico, preguntan. Sí, en realidad nosotros lo que le planteamos a los chicos es que ellos puedan presentarnos la propuesta completa, digamos, con los destinatarios a quienes van a destinar su proyecto, el lugar donde lo van a realizar, la cantidad de horas semanales y demás. En el caso de que sea imposible por ahí conseguir el lugar donde lo van a realizar, nosotros les podemos ayudar con algún club deportivo en donde lo pueden llevar a cabo. Pero lo óptimo sería que ellos pudieran plantear la propuesta completa. Bueno, lo más completo posible, el llenado del formulario, lo vamos a hacer en el próximo bloque. Quédate, si tenés alguna duda, si descargaste el formulario de la página web, que es www.juventud.sanluis.gov.ar, ahí descargas el formulario, lo empezás a llenar. Si tenés alguna duda o todavía no lo hiciste, bueno, quedate, en el próximo bloque lo hacemos acá en vivo con la Secretaría de Juventud y parte de su equipo. Seguimos con algunas de las preguntas de la gente del WhatsApp. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo es el plan? ¿Dónde hay que ir a anotarse? Soy de Villa Mercedes. Vamos a estar con el cronograma completo en breve. Así que quedate mirando este programa. En el próximo bloque tenemos el cronograma de todos los lugares de la provincia donde se pueden presentar los proyectos. Hola, con respecto a los proyectos, si cobrabas la beca al mérito y este mes dejaste de cobrar. ¿Se puede anotar con algún proyecto? Algunas de las preguntas. Muy brevemente, Eugenia, así podemos seguir pasando a otras porque la gente está participando a full en el WhatsApp que tenemos disponible para que la gente participe. Sí, en primer lugar preguntaban si había que anotarse. No, estos proyectos no son para anotarse. O sea, nosotros, las chicos, la idea es que realicen su proyecto y nosotros vamos a ir personalmente a recepcionar esos proyectos a los distintos puntos de la provincia que están marcados en el cronograma que seguramente van a mostrar ahora. Y con respecto a la beca al mérito, si no la están cobrando actualmente, pueden presentar un proyecto, pero no es compatible si están cobrando beca al mérito poder realizar el proyecto. Al igual que si son beneficiarios de inclusión y también quieren presentarse para las becas estas para jóvenes, no. Bien, bueno, es muy importante ese dato. Entonces, si estás con alguna beca, no podés participar de esta beca y si sos parte, sos beneficiario del plan de inclusión, tampoco podés participar de esta beca Soñamos Juntos Vos. Hola, buenas noches. Quisiera saber si se podría hacer peluquería para la comunidad gratis como proyecto. No, en realidad, ¿cuál es el tema? Los proyectos deben estar apuntados a tres disciplinas, deporte, cultura y ciencia y tecnología. En este caso, no iría apuntada a ninguna de esas disciplinas. Solamente por eso. Bien, seguimos con algunas de las preguntas que hace la gente aquí en el WhatsApp. Hola, buenas noches. Soy Claudia de Villa Mercedes. Quería saber cómo tengo que hacer para anotarme. En breve te vamos a decir el lugar donde tenés que acercarte con el proyecto. Quiero saber dónde hay que entregar el papel del proyecto, cuánto tiempo queda para presentarlo, dónde se imprime el papel que hay que presentar. Todo esto lo vamos a responder en breve. A ver, la última pregunta ya la dijimos. Es www.juventud.sanluis.gov.ar. Ahí podés descargar el formulario, llenarlo tranquilo. Si tenés alguna duda, en el próximo bloque lo hacemos acá en Canal 13. Dice, hola, para el plan de becas, ¿cuántas son las inscripciones? O tenés que presentar un proyecto. Mi nombre es Ezequiel. En el próximo bloque tenemos el cronograma completo. Buenas noches, secretaria de la Juventud. Quería consultarle. El proyecto a presentar puede ser en cualquier área. ¿Cómo se va a desarrollar en caso de que se apruebe el proyecto? Dice Yanina. Bueno, un poco lo respondías, Eugenia, ¿no? Tiene que ser o deporte, o cultura, ciencia y tecnología. Exacto, deporte, cultura y ciencia y tecnología. Y, bueno, una vez que estén los beneficiarios, la idea es ya empezar a implementar estos proyectos. Bien. Otra de las preguntas. Hola, chicos, muy buenas noches. Una pregunta, tengo un proyecto de tecnología y otro de ecoagricultura. El tema es que tengo 37 años. Sos joven, ¿eh? Tenés mi edad, yo me siento joven. Pero, bueno, ¿tengo alguna posibilidad de presentarlo? En caso de que sí, ¿dónde? Muchas gracias por su tiempo. Y disculpen, perdón, no me presenté. Mi nombre es Marcelo. Soy militante de la JPS, Marcelo. De 37 años. No sé si está adentro. Me parece que... Claro, el rango etario es de 18 a 30 años de este sistema de becas, particularmente, que estamos planteando ahora. Bien. No obstante, seguramente... Perdón, Adrián. Acá, Adrián, quería aportar algo, ¿sí? A pesar de que en este plan de becas no puede participar esta persona de 37 años, desde la Secretaría van a ir saliendo diferentes planes. No este de becas, pero sí van a haber muchas políticas para chicos de diferentes edades también. Buenísimo. Bueno, estas son algunas de las preguntas que vos estás haciendo en el WhatsApp y que nosotros vamos a estar respondiendo en el programa de hoy. Ya estuvimos hablando del primer campamento de la juventud. En el próximo bloque profundizamos en becas y también vamos a estar hablando del boleto universitario gratuito. Estos son los temas que vamos a tratar en este programa. En el próximo bloque tiramos el cronograma de todos los lugares de la provincia donde te tenés que acercar a llevar el proyecto. Pero antes vamos a llenar el formulario acá para que si vos tenés alguna duda puedas ver cómo se llena este formulario y se presenta el proyecto. Proyectos que se pueden presentar individualmente o que pueden participar en grupo, ¿no? ¿De tres personas? ¿Cuatro? No, en realidad, sí, los proyectos pueden ser individuales o grupales. No hay un límite por ahí para los grupos, pero se recomienda que es mucho más fácil trabajar con menos cantidad de personas que si son muchas las personas. Eso queda a discreción de cada uno de los chicos que quiera presentar proyectos. Bárbaro, los beneficios es un monto de 7.500 pesos mensuales, la obra social y la ART. Esto es para cada uno. Exactamente. Si el proyecto es grupal, es importante ese dato. Para cada uno de los que participe en un proyecto, si es grupal, va a tener ese beneficio. El monto mensual de 7.500, la ART, y también la obra social. Bueno, bárbaro, gracias, Euge, por ayudarme. Muchas preguntas de la gente que está participando. Muchas preguntas. Nos vamos a la pausa con el WhatsApp en pantalla de todas las preguntas de ustedes. En el próximo bloque prometemos, respondemos todo, llenamos el formulario en vivo, hablamos más de los proyectos, los lugares donde tenés que acercarte con los proyectos, y vamos a hablar del boleto para vos, universitario de la provincia de San Luis. Ya volvemos con mucho más. Quedate. Bien, esta es la pantalla del WhatsApp del canal. Tenemos más de 100 mensajes tuyos. Estás participando en este programa para preguntas a la Secretaria de la Juventud que nos acompaña acá y parte de su equipo. Se suma María Eva Morel, que ella es la jefa de programa Gestión y Vínculos. Le voy a pedir a María Eva que me ayude un poco, porque si ella es la jefa de programa Gestión, que nos ayude a gestionar estos mensajes que nos llegaron acá y nos siguen llegando. Bueno, falta media hora de programa y esta es la participación de ustedes, de toda la provincia, que están mandando su mensaje al WhatsApp. También lo podés hacer con los medios de comunicación tradicionales, el 4422073 y el 4424187. Pero bueno, el WhatsApp explota y lo que sí vamos a hacer en este programa, vamos a intentar responder los más de 100 mensajes. No lo veo muy viable. Igualmente, para, para, no te desanimes, mandanos el WhatsApp con la pregunta, porque la gente de la Secretaría se va a llevar cada una de las preguntas y se compromete a responder de alguna manera. Se va a responder con el WhatsApp, lo va a responder en las redes sociales. Pero todas estas preguntas que vos estás haciendo, vamos a lo largo de la próxima media hora, intentar responderlas. Seguí participando, seguí, porque es importante tu participación, queremos escucharte. Así que, bueno, déjanos tu mensaje. Y como les decía, bienvenida María Eva Morel a este programa. Llegó para ayudarnos con la gestión un poco de los mensajes de la gente. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, tuvo un problemita, pero un percance, pero llegó. Estamos, ¿eh? Bueno, la próxima media hora nos va a estar acompañando. ¿Cómo están viviendo esto, la participación y el interés que tienen los jóvenes de la provincia por las becas? La verdad es que es impresionante cómo los jóvenes han tomado este plan que se ha lanzado desde el gobierno de la provincia. Creemos que vamos a recibir miles y miles de proyectos. Estos proyectos van a ser evaluados por un comité relacionado al deporte, a la cultura y a la ciencia y la tecnología. Y a partir de ahí se va a determinar cuál es el proyecto que mayor impacto causa en la sociedad, el más original, el más creativo, que son los proyectos que van a resultar beneficiarios de estas becas. Bien. Eso es importante porque era una de las preguntas que también hacían en las redes sociales. ¿Quién va a ser el jurado o el que va a seleccionar los proyectos? Ya lo decía un poco acá la secretaria, quiero escuchar la palabra a Adriel, también que va a estar y está vinculado al tema de estas becas. Son profesionales en cada uno de estos ámbitos los que van a estar seleccionando una tarea bastante ardua, difícil, porque si así es el interés de los chicos, de los jóvenes que están ahora en este momento. Hoy a la mañana eran 100 mensajes también en WhatsApp, ahora tenemos más de 100 mensajes también de la gente. Bueno, ¿cómo se están preparando, Adriel? Bueno, estamos con mucha expectativa, faltan muy pocos días para que empiece la recepción de proyectos y bien decía Eugenia, pensamos que van a ser miles los postulantes, por eso es que es muy importante o va a ser muy importante cuando empiece la tarea de selección el tema de los jurados. Y bueno, sí, jurado de excelencia en deporte, excelencia en cultura, personalidades muy reconocidas de cada ámbito que nos van a ayudar a elegir a los mejores proyectos. Vamos a hablar un poco acerca de las becas y si le parece bien al señor director, ya le mostramos lo que es el formulario, cuál es el formulario que se debe completar para presentar el proyecto. La página web donde se descarga este formulario es www.juventud.sanluis.gov.ar Ese es el cronograma que ya vamos a estar comentándote, los lugares donde tenés que acercarte a presentar este formulario, ¿no? Se presenta físicamente, Eugenia, el formulario que vamos a empezar a completar en breve. Sí, la idea es que le podamos hacer la recepción de manera personal en todos, bueno, en esos distintos puntos que marca el cronograma de recepción. En San Luis y en Villa Mercedes vamos a poner puntos fijos durante toda la semana, en realidad 26, 27, 28 y 30 de junio, y después en los distintos departamentos, en diferentes localidades, para que los chicos de los distintos puntos puedan acercarse a entregarnos su proyecto. Bien. María Eva, el formulario se descarga, se imprime y hay que llenarlo, ¿no?, de manera manuscrita. Sí, en realidad pueden descargarlo o pueden copiarlo. Lo importante es que si lo copian sea con una letra elegible para que después quien evalúe pueda entender lo que los chicos quisieron escribir. En realidad este sería el único requisito, que se contemple cada uno de los ítems que da el formulario y que la letra sea elegible. Bien. Durante un mes, casi un poco más de un mes, estuvieron desarrollando este plan de acción. El gobernador el viernes firmó el decreto, viernes pasado, si no me equivoco, firmó el decreto para implementar las becas. Así que ya está. El paso más importante es este y ahora es el momento de comenzar a presentar los formularios. Obviamente tiene que ser un proyecto, hay que pensarlo seriamente, hay que tener en cuenta que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Acá lo tenemos en el video wall y ahí lo podemos ver. Los datos personales son los primeros. Acá está la gente de la secretaría que nos va a ayudar a llenar un formulario. Bueno, el nombre y el apellido, la localidad, el teléfono, el DNI, el mail y la edad son los datos que necesitamos, los datos personales y es importante que los dejes para que después la secretaría también se pueda contactar con vos. El teléfono, el mail, la descripción del proyecto. Vamos a estar en el próximo bloque completando el formulario con toda la gente acá de la secretaría. Pero bueno, acá tenés algunas de las preguntas que vamos a responder en el programa de hoy. ¿Qué? La descripción básica del proyecto. ¿Por qué? ¿Qué te motiva a trabajar en esta actividad? ¿Para qué? ¿Qué quisieras lograr con el proyecto? Estas son algunas de las preguntas que tenés que completar con este formulario y tenés que tratar de ser breve, ¿no? Breve, pero claro, porque tiene que quedar claro el proyecto, ¿no? En el próximo bloque vamos a llenar este formulario. Mientras tanto la gente sigue participando con nosotros y sigue haciendo sus preguntas, mandando sus preguntas por WhatsApp y por las redes sociales. Acordate que tenemos el Twitter y tenemos también nuestra fanpage, allí estamos con el hashtag 2017 año de la juventud. Mandanos tus preguntas, vamos a estar respondiendo algunas aquí en este programa y también vamos a estar hablando de, es muy importante, el tema del boleto universitario gratuito. Este programa en la próxima media hora que nos queda vamos a estar dedicándoselo a estos temas interesantes, las becas y también el boleto universitario gratuito. Pero si te quedaste con ganas de ver un poco más de lo que pasó en el campamento de Lagunas de Guanacache, unas tomas aéreas impresionantes porque ahora, ¿no? El dron tiene que estar siempre para mostrar lo que pasa cuando aparte hay mucha gente, hay paisajes y todo. Este es otro de los videos para contarte a vos, mostrarte en este compilado lo que pasó en el primer campamento de la juventud. Cuando volvemos respondemos preguntas de la gente, hablamos de las becas, hablamos del transporte, hablamos de todo esto para vos, para vos joven de la provincia de San Luis, porque este es tu año. Gracias. 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 Estamos viendo más imágenes de este campamento de la juventud. Quiero escuchar un poco a Joana. Joana, cuando ves esto, ¿qué te motiva? ¿Qué te pareció este campamento que se desarrolló hace muy poquitito? ¿La semana pasada? Sí, la semana pasada. La verdad que es muy motivante ver los chicos con el entusiasmo que se fueron y todo lo que aprendieron y vivieron en el campamento. Ellos mismos expresaban su felicidad. Así que realmente orgulloso de todo el equipo que pudo llevar adelante esta actividad. Y que los chicos, como decía Fernanda, puedan apoderarse de lo que es nuestro San Luis y que empiecen a quererlo mucho más. Y decir, bueno, yo estuve acá y colaboré por el medio ambiente en mi provincia. La verdad que es muy reconfortante ver los chicos contentos. Bien. Los chicos, los jóvenes estuvieron ahí, estuvieron en las alumnas de Buenacache. Pero también están en cada una de sus casas pensando cómo presentar un proyecto para ser beneficiarios de las becas que son, como decíamos en el bloque anterior, 7.500 pesos mensuales. Más obra social, más ART. ¿Por cuánto tiempo es la beca? Se está planteando por un año, el cobro es de manera mensual. Bien. Algunos de los detalles del sistema de becas durante el mes, se estuvo desarrollando, el mes pasado, desde la asunción de Eugenia, se estuvo desarrollando este plan de acción. El viernes el gobernador firmó el decreto. Ahora se empiezan a llenar estos proyectos y se van a empezar a entregar. Cada uno de ellos tiene que acercarse por los lugares donde vive, ¿no? Sí, y perdón, pero es muy importante que los proyectos estén acompañados de la fotocopia del DNI, de un certificado negativo de ANSES, que de esa manera nos determina a nosotros si tienen trabajo o si no lo tienen, eso es lo que determina, y también la obra social. Y además, perdón, una autorización de parte de la entidad, del club, donde van a desarrollar su proyecto. Si es que utilizan un club, por ejemplo, deportivo o un centro cultural, lo que sea que utilicen, necesitamos una autorización de parte de esa entidad de que los dejan utilizar ese lugar para desarrollar su proyecto. Siempre hablás de que el proyecto, ponés como un proyecto imaginario, como para darles, bueno, un empujoncito a los jóvenes para que tengan en cuenta. Les pedimos que sean originales, que no vayan a copiar todos el mismo proyecto, pero bueno, a ver, la secretaria ahora les da como un ejemplo de cómo tienen que llenar este formulario, o cómo tienen que pensar el proyecto para llevar a la secretaria. Es, digamos, una puntita como para acercarse, pero bueno... Sí, porque en realidad si todos desarrollan el mismo proyecto sería muy difícil y la verdad es que la mayoría después no va a quedar. Bien, y deben relacionarse con el deporte, la música, la ciencia y tecnología. Y es muy importante esto, que tiene que ser útil para la sociedad. Acá tenemos el formulario en pantalla, si lo ponemos vamos a empezar a completar. Ya decíamos que los datos personales, el nombre y el apellido, el DNI, estos son datos de filiación que son muy importantes, tienen que completarlos y que queden claros. Les sugerimos que lo descarguen el formulario, porque no es muy difícil hacerlo. En la página web www.juventud.sanluis.gov.ar, allí tienen el formulario. Después pueden fotocopiarlo, pero lo descargan gratuitamente de la página web. No creo que se tenga que acercar a un lugar a comprarlo, a sacarle fotocopias ni nada, porque bueno, está a disposición de todos en la página web. No, el formulario sí está a disposición de todos, no se tiene que comprar en ningún lado. A lo mejor le pueden sacar fotocopias al de un amigo que lo tiene vacío y de esa manera también poder llenarlo. Y si no, copiarlo tal cual en una hoja, como decía Eva, con una letra legible para que después se puedan evaluar los proyectos. Bárbaro. Bueno, pero ese es un dato interesante. O sea, no se vende, es un formulario, se descarga gratuitamente y lo pueden llenar ustedes. Si hay alguno que le dice, bueno, llenamos formularios para los proyectos, llenenlo ustedes, júntense si lo van a hacer grupal, si lo van a hacer individual, tómense su tiempo y complétenlo, porque en la descripción del proyecto tienen que ser claros, tienen que explicar el qué, que es la descripción básica del proyecto. Tenemos la 5W del periodismo acá, el qué, el por qué, el para qué, el para quién, el dónde, el cuándo, el con qué, bueno, son las 5W que te enseñan cuando estudias comunicación. La descripción básica del proyecto, el qué, ¿no? Hay que tratar de ser claro y breve porque es una carilla, ¿no, Eugenia? Sí, exactamente. Además, si querés, ¿puedo poner el ejemplo que digo siempre? Sí, por favor. Por ahí, nosotros siempre cuando vamos a las distintas reuniones, hemos intentado dar un ejemplo en deporte, en cultura y en ciencia y tecnología, explico el de deporte, por ejemplo, en el qué, la descripción básica es que el joven pueda poner, por ejemplo, que él quiere tener un espacio para brindar clases de fútbol. Entonces, el por qué, por qué le motiva a realizar ese tipo de actividad, eso es subjetivo y lo realiza como lo quieran poner. El para qué, porque por ahí quiere brindar clases de tipo deportiva que colaboran con la salud de las personas, ya sea para quién, vamos más abajo, puede ser para chicos, puede ser para adultos mayores, puede ser para cualquiera, mientras el que realice el proyecto tenga entre 18 a 30 años de edad. El lugar, el donde, por ejemplo, en el estadio Juan Gilberto Funes de la Punta, lo digo por decir un espacio, que está a disposición... Bien, tengo una pregunta, Eugenia, acá por ejemplo el joven se acerca a esa institución y se presenta y dice, bueno, yo soy un joven de la provincia de San Luis que quiero brindarle a la sociedad, bueno, quiero participar de esto, quiero ser útil para la sociedad, quiero brindar en este proyecto utilidad a distintos beneficiarios y mi proyecto es así, se lo cuenta todo, y la idea es que la gente de la institución se cope y le diga, bueno, dale, no hay ningún problema. ¿Cómo es el feedback o cómo es la interacción que tiene que tener el joven que se acerque al lugar, ya sea de su barrio, de su pueblo, para pedir permiso o querer decirle a cada uno de los...? Sí, en realidad, bueno, en esto hemos trabajado en conjunto con la Secretaría de Deportes y ellos han avisado de los distintos clubes que se están desarrollando esto y es el lugar donde, por eso los chicos por ahí pueden ir a pedir a los clubes la entidad para poder desarrollar el proyecto. No solamente que sea un club deportivo, significa que sea exclusivamente para proyectos deportivos, proyectos culturales se pueden llevar a cabo en un club deportivo sin problemas, depende de lo que sea, por supuesto. Perfecto. ¿El cuándo entonces para responder ahora? El cuándo es para nombrar los días, horarios en que se va a trabajar, son 20 horas semanales, de las cuales dentro de esas 20 horas semanales, si es un proyecto en deporte, se le va a dar una capacitación en deporte, si es en cultura, una capacitación en cultura y si es en ciencia y tecnología, una capacitación en ciencia y tecnología, además de una capacitación en primeros auxilios para todos los beneficiarios en general. Bien, dentro de esas 20 horas entonces se contemplan las capacitaciones. Exacto. Las 20 horas semanales, como lo decía Euge, se pueden distribuir como quieran, es para el desarrollo del proyecto, en las cuales también se van a incluir, les decíamos, las capacitaciones de deporte, cultura, tecnología, según corresponda y las capacitaciones de primeros auxilios para todos. Y el con qué, por último, son las herramientas que necesitan por ahí para llevar a cabo el trabajo. Lo que nosotros queremos explicar es que por ahí, esto depende cuáles sean las cosas que se piden, ¿no? Por supuesto que no van a pedir terminar de construir el garage de una casa si quieren llevar a cabo una escuela de danza, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Bueno, las 20 horas semanales divididas como vos quieras, como vos quieras, puede ser 4 horas de lunes a viernes, puede ser 3 horas el lunes, bueno, pero sí, tenés que completar 20 horas semanales. Acá el rol del plan de inclusión social es muy importante, la quiero dejar descansar un poco acá a Euge y le voy a preguntar a Eva, que llegó hace un ratito nada más, pero el plan de inclusión también se suma, colabora, va a estar trabajando en la logística del plan, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Buenísimo. En realidad son políticas complementarias. Interministeriales, un trabajo interministerial. Y lo que quería destacar o acotar es que en cuanto al espacio físico para realizar cualquier actividad, ya sea cultural, deportiva o en cuanto a ciencia y tecnología, es que los chicos hablen con las comisiones directivas o con asociaciones sin fines de lucro y que nadie les puede cobrar un alquiler ni les pueden pedir ningún tipo de, digamos, de contraprestación por prestarles el lugar donde ellos van a desarrollar la actividad, ¿sí? Porque muchos chicos nos han consultado en caso de que ellos tengan que pagar. La idea es que si, bueno, ellos van a brindar un servicio, van a tener una beca para brindar un servicio también, a su vez, gratuito o solidario, no tienen por qué nadie cobrarles. Por eso la idea es que los chicos lo hagan en lugares que sean asociaciones sin fines de lucro, fundaciones, ONG o clubes deportivos. Bien. En resumen, avivadas, ¿no? Exacto. En resumen. A eso queremos. Bien. ¿Con quién? Datos completos de los integrantes del proyecto. Esto lo hablábamos con Eugenia en el caso de que el proyecto sea en grupo, ¿no? Acá completás esos datos. El nombre y el apellido, el DNI, localidad, mail, teléfono, edad. En esta planilla hay tres. Por eso yo pensaba, digo, bueno, ¿tienen que ser tres los integrantes o se pueden sumar más? No, en realidad pusimos tres, bueno, porque era lo que abarcaba para terminar la carilla de la hoja. Claro. Pero pueden ser más. O sea, no hay problema en cuanto a eso. Solo que, bueno, por ahí, como te decía, recomendamos que no sean muchos los integrantes porque es muy difícil trabajar con un grupo muy grande. Bien. ¿Y se justifica la cantidad en el proyecto? Porque cada uno tiene que justificar qué va a ser, cuál va a ser el rol en el proyecto. Claro. Por eso arriba, cuando va a escribir la descripción breve del proyecto, cómo la va a llevar a cabo, tiene que explicar por ahí los roles que va a cumplir cada uno. Perfecto. Genial. Bueno, sí. Fernanda, ¿quería decir algo? Sí. Otra de las preguntas que nos suelen hacer en relación a los integrantes, hay muchos proyectos que quizás se llevan adelante con personas que tienen más de 30 años o menos de 18 o que ya tienen su trabajo pero quieren colaborar. En ese caso se los pueden poner. Pueden ser complementarios al proyecto y brindar su asesoramiento al becario. Obviamente estas personas no van a percibir la beca ni los beneficios que el becario sí. Pero si hay proyectos que necesitan o cuentan con el asesoramiento de otras personas, que ya sea por edad o porque posee un trabajo, quiere ayudar, lo puede hacer tranquilamente. Puede estar en el proyecto también, pero bueno, no percibir los beneficios. Perfecto. Adriel, para irnos a la pausa, un datito más. Bueno, es que aprovechen la oportunidad. Es el año de la juventud, lo decretó así el gobernador. Y es una oportunidad única en el país. Vemos hoy que a nivel nacional se cierran fábricas, que los jóvenes no tienen trabajo, no tienen oportunidades. Y acá se los invita a soñar. Lo importante es que puedan presentar un proyecto, pero no algo, porque dijimos una escuelita de deporte, que bueno, que no, que hagan lo que sueñan. Si lo que te gusta es el folclore, bueno, hacé folclore. Si vos querés tener tu banda, aprovechá la oportunidad para poder trabajar con tu banda, juntate con tus amigos, hagan el proyecto, saquen temas, graben un demo. Y además hagan un bien a la comunidad. Enseñenle a niños y adolescentes del barrio a tocar la guitarra, a cantar. Pero lo importante es que no tengan límite a sus sueños y que los puedan cumplir. Joana, y lo interesante también es la flexibilidad de los horarios, de poder... Sí, ni hablar. Cada uno puede... Nosotros lo que buscamos con esto es... Organizarse, porque son jóvenes que quizás están estudiando, ¿no? O que tienen otras cosas que hacer. Y bueno, la idea de 20 horas semanales y poder acomodarlas como vos quieras, es interesante. Nosotros lo que buscamos es que los chicos, como dice Adrián, sueñen con esto. Y que ellos se sientan tranquilos y que puedan disfrutar de lo que van a hacer. Así que en ese sentido, ellos pueden armar su cronograma de trabajo de acuerdo a las actividades que tengan para hacer. Hay chicos que están estudiando, hay chicas que son mamás. Es muy importante que los chicos sepan que si perciben la Asignación Universal por Hijo, el Estado provincial no tiene problema en otorgarle la beca. Pero bueno, siempre pedimos que corroboren ellos si no hay ningún problema desde el otro lado. Nosotros estamos a disposición para cualquier consulta. Pero bueno, quería comentártelo porque ha sido una de las preguntas que más nos ha llegado. Buenísimo. www.juventud.sanluis.gov.ar La página para que descargues el formulario, llenes el formulario mismo, completes este proyecto, lo presentes. En el próximo bloque vamos a estar diciendo los lugares donde se van a poder acercar de distintos lugares de la provincia, de tu lugar de la provincia donde vos vivas, te acerques a ese lugar para presentar el proyecto, este formulario. En el próximo bloque vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando acerca del boleto estudiantil, del boleto universitario, y vamos a estar con también algunas de las respuestas de las preguntas que vos haces al WhatsApp. Vemos el WhatsApp en pantalla, miren lo que es esto. Señor director, ¿cuántas preguntas tenemos? La participación de la gente acá participando en el WhatsApp, uno de los medios de comunicación que implementamos para este programa hoy, justamente hablando con la secretaria de la Juventud. Teníamos que estar a tono, obviamente, estamos hablando con jóvenes y no usamos el WhatsApp. Pero también, igualmente, si no tenés WhatsApp y querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 4-424-187, 4-422-073. En el próximo bloque seguimos dialogando con la gente de la Secretaría de la Juventud, respondiendo estas preguntas y muchas más. Ya volvemos. Gracias. 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 ¿Cómo hago? Porque a mí juventud no me sobra, pero ¿cómo hago para meter en tres minutos todas las preguntas de la gente y todo lo que nos queda acá que estamos hablando fuera del aire? Muy brevemente, no me puedo pasar hoy, no me puedo pasar, tengo que cerrar a las 22.30, así que yo dejo de hablar y se lo paso acá. La pregunta es muy rápido. Hay un concurso de seguridad vial, Eugenia, invitamos a la gente que participe, contanos así, muy brevemente de qué se trata. Bueno, muy brevemente, está destinado cuarto, quinto y los últimos años de la escuela secundaria. Tienen que presentar una campaña de concientización vial gráfica antes del 30 de junio. Lo tienen que hacer a nuestro mail de la Secretaría de la Juventud, que es secretariedelajuventudsanluis.com, arroba gmail.com, así, se me mezcla la web con el mail, ya es un desastre. Y tienen que presentarlo ahí antes del 30 de junio, una campaña gráfica de concientización vial. Bien, vamos a hablar del boleto universitario, esto con María Eva. María Eva, ¿en qué tratativa está? ¿Cómo está el tema del boleto estudiantil universitario? Bueno, el boleto interurbano es para aquellos chicos que tienen que trasladarse de una localidad a otra para ir a la universidad, así que esta semana ya vamos a estar en todas las universidades con un formulario para que ellos nos cuenten qué materias cursan, cuántas veces tienen que ir a la facultad o cuántos boletos requieren y nosotros poder hacer las tratativas o las contrataciones con las distintas empresas en los distintos corredores de la provincia. Todas las universidades de la provincia, públicas y privadas. Sí, para todos es el beneficio, terciarios y universitarios. Bien, se está haciendo un relevamiento ahora para crear una base de datos con estudiantes, me decía Joana en el corte que ese formulario va a estar disponible en la página web. Se está disponible en la página web para que los chicos lo puedan descargar y a eso le van a tener que adjuntar una fotocopia de documento, el certificado de alumno regular, certificación de las materias en curso y la negativa de ANSES. Bien, les prometo, se llevan todos los WhatsApp y se van a responder. Si en la hora no se respondieron alguna de las preguntas que vos hiciste, yo creo que sí, muchas preguntas se fueron respondiendo en las charlas, en los parlamentos, en la conversación que tuvimos con la secretaria y con todo su equipo, parte de su equipo que estuvo aquí en este programa. Pero se lo van a llevar y se va a responder todo. Vamos a centralizar en la página web de www.juventud.sanluis.gov.ar y en la fanpage, ¿no? ¿Esto es así, Adriel? Así es, correcto. Juventud.sanluis.gov.ar y la fanpage y todas las redes sociales, también Twitter e Instagram, es secjuventud.sl. Bien, lo que pasaba es que hay muchas preguntas que son coincidentes, muchas preguntas, entonces tratamos de responder todo, pero perdemos mucho tiempo en agruparlas, entonces se van a agrupar, ese trabajo lo van a tomar la gente de la secretaría, agrupar todas las preguntas y se van a responder, como les decíamos, en las redes, en los medios de comunicación de la Secretaría de la Juventud. Bien, hay un encuentro de jóvenes, viene la Secretaría de la Juventud de Jujuy. Adriel, contanos un poco de esto muy brevemente para invitar a la gente. Bien, en realidad el que viene es Santiago Amud, que es el Secretario General de la Juventud, de la Tupac Amaru, y Diego Elía, que es el Secretario de Jujuy. Bueno, vienen a contar experiencias personales, uno de los chicos ha estado preso, y la verdad es que la persecución que sufren es muy grande, y bueno, entonces, en ese sentido, los jóvenes de San Luis vamos a pedir basta de presos políticos, que es un tema muy sensible, y que ellos, que lo viven en carne propia, se lo puedan contar a los jóvenes de San Luis, la verdad que va a ser una experiencia muy importante. Esto se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Puente Blanco, el día miércoles a las 19, y por supuesto, más que invitados a participar toda la comunidad, está destinado a jóvenes, pero no solamente pueden ir jóvenes, pueden ingresar todas las personas que así lo deseen y están interesados en el tema. La entrada, por supuesto, es libre y gratuita. El miércoles a las 19, Centro Cultural Puente Blanco. Buenísimo, la invitación está hecha muy original, muchas gracias a todos, de verdad, por los mensajes, porque son espectaculares. Estuvimos viendo en los cortes los mensajes que vos hiciste en el WhatsApp, en los medios de comunicación tradicionales, que son las líneas telefónicas, las preguntas que nos hiciste en la fanpage también, y en el Twitter con el hashtag 2017 año de la juventud. Nos quedó cortita una hora, pero seguramente vamos a volver a invitar aquí a los funcionarios de la Secretaría para que respondamos entre todos estas preguntas que vos hacés de distintos lugares de la provincia. Lo que quiero poner en pantalla ahora, por favor, señor director, son los lugares donde se van a poder entregar los proyectos, y mientras tenemos eso en pantalla, muy brevemente responder las preguntas. Tenés que certificar capacidad, conocimiento, si presentás un proyecto, por ejemplo, como lo decíamos, de, no sé, clases de guitarra, clases de danza, de folclore, de todas esas cosas. ¿Hay que certificar en el momento de la presentación del proyecto que sos, no sé, que estás estudiando danza, que sos músico, o esas cuestiones así? En realidad nosotros no pedimos conocimiento de secundaria ni universitario, lo que menos queremos hacer es limitar a los chicos para que cumplan sus sueños. Pero sí en el momento en que algo nos genere duda, por ahí en algún tipo de enseñanza, sí vamos a estar llamando uno por uno para pedir algún tipo de certificación, por ahí extra, no a la presentación particular de la próxima semana. Bien, bárbaro. Se va a hacer un seguimiento de cada uno de los talleres, de los proyectos que se presenten, así que eso es interesante. Y son gratuitos para la gente que asista, ¿no? Totalmente. Los talleres que se den en distintas ONG, clubes, se va a abrir una inscripción, me imagino, en cada lugar, es decir, talleres, clases de tal cosa del proyecto, y los que vayan, los que quieran participar, no tienen que poner un solo centavo. No, por supuesto. Quieren reciben el beneficio de parte del becario y cumplan o vayan los días pactados por el becario en cumplimiento de las 20 horas que él tiene que dar, es totalmente gratuito. Bárbaro. En www.juventud.sanluis.gov.ar está el flyer de los lugares a donde tienen que acercar el proyecto. En la fanpage de la Secretaría de la Juventud, búsquenla en Facebook, súmense a la Secretaría de la Juventud, ahí tenés el flyer también con los lugares donde se van a presentar los proyectos. Arrancamos por San Luis y Villa Mercedes. Esto es el 20... En realidad San Luis y Villa Mercedes es 26, 27, 28 y 30. Bien. Hay puntos fijos en esos dos lugares y después, bueno, hay puntos móviles en los distintos departamentos. Bien. Pero bueno, la Secretaría tiene representantes en cada departamento, así que van a estar ellos presentes para recibir cada uno de los proyectos de ustedes. Ahora sí, pónganse las pilas, participen. Este es un proyecto interesante para vos, así que ponete las pilas. Es lo único que nos queda decir para finalizar este programa. No te duermas, participá. Presentá un proyecto porque es interesante, es para dejarles algo a la sociedad, para sentirte útil y es una idea y algo muy bueno para llevar adelante y para que te sumes. Esto lo decía Adriel, que en distintos lugares quizás del país la realidad es otra, acá en San Luis se puede hacer, así que participá. Muchas gracias a todos ustedes. No me queda más tiempo, de verdad, tengo que despedirlos. Gracias a ustedes por haber estado ahí del otro lado, como todos los lunes. Nos volvemos a reencontrar el próximo lunes a las 21.30 aquí en la pantalla de Canal 13. Muy buena semana para todos ustedes. Esto fue un programa dedicado a los jóvenes de San Luis porque este es el año de ustedes, chicos. Chau. 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 Gracias por ver el video.